Ya florecen los nardos del jardín perfumado, donde juntos nos dimos nuestra cita de amor. Y curamos amarnos para toda la vida y sellamos la historia que nos hace feliz. Van pasando los años y te tengo a mi lado y no pienso olvidarme. Vida mía de ti, porque llevo en mi alma el recuerdo sagrado, de esta cita moraza que aquel día te di. Música Van pasando los años y te tengo a mi lado y no pienso olvidarme, vida mía de ti, porque llevo en mi alma el recuerdo sagrado, de esta cita moraza que aquel día te di. Música 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 Música